bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad yo soy georgina gonzález especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo oigan la semana pasada tuvimos muchísimo muchísimas actividades con el tercer seminario que estuvo fabuloso de verdad muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en las conferencias en los foros nos deja de verdad una experiencia muy enriquecedora con mucha esperanza me encantó ver a tanto profesional de la salud y ahora sí que con toda esta apertura para cambiar realidades y eso siempre es esperanzador insisto mi historia la historia de muchas de nosotras de muchos de nosotros ya no la vamos a cambiar nos toca trabajar para estar en paz con los eventos como ocurrieron y resignificar nuestra experiencia en honor a nuestras pequeñas y a nuestros pequeños pero el que las personas que vengan detrás de nosotras estas familias puedan encontrar un terreno más sostenido más respetuoso con protocolos de atención créanme que siempre es muy muy esperanzador gracias a todas las personas que participaron en cualquiera de las dos opciones que teníamos en el seminario y gracias a las y los ponentes a los panelistas por la entrega y dedicación y el apoyo incondicional siempre a este proyecto de duelo respetado es un honor para mí octubre ya está aquí a la vuelta de la esquina y ya vamos en la recta final así es que aviso rapidísimo uno estamos por cerrar la convocatoria para recibir los nombres de las para las mantitas para la mega manta si quieres que el nombre de tu bebé si es que aún no está en la mega manta forme parte de este proyecto de este memorial móvil es importante que contactes a gloria sandoval de amorcitos recuerdos para que veas los requisitos me puedes mandar un correo en mis redes sociales duelo y un bajo respetado y un bajo podcast y ahí con muchísimo gusto te paso el contacto de amorcitos recuerdos o puedes buscarlo en redes sociales tal cual amorcitos recuerdos para que gloria te explique cuáles son las opciones que tienes estamos por cerrar y una vez que se cierra la convocatoria las mantas que lleguen posterior o quien mande hacer su mantita posterior a esa fecha se guardarán para el próximo año entonces es importante que si quieres que participen y dentro de esta manta el nombre de tu bebé que esté incluido en este memorial móvil necesitas hacerlo en el tiempo y en la fecha estipulada para que podamos tenerlo para la ola de luz que en este caso estará presente la mega manta en la ciudad de guadalajara aunque acuérdense que tendremos eventos en muchos estados de la república con diferentes coordinadoras esas fechas y los lugares se los estaré pasando próximamente pero para que reserven el fin de semana del 12 y 13 de octubre serán los eventos principalmente que tendremos para la ola de luz en este 2024 y también si quieres una camiseta conmemorativa con la ola de luz también a través de gloria en amorcito recuerdos puedes encontrar toda la información para que puedas mandar a hacer tu camiseta este 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 tiempo es un tiempo donde visibilizamos con más ímpetu este tipo de duelos se hacen iluminación de monumentos se hace una serie de actividades me encantaría que participara me encantaría verte en alguno de los de las ediciones que tenemos y si quieres pasar la voz sabes que siempre es bienvenido y todas las familias que lo requieren aquí estamos para hacer de esta fecha una fecha donde las familias podamos sostenernos mutuamente y donde podamos honrar y reconocer a nuestros hijos y decirle al mundo y si existen son parte de mi experiencia son parte de mi historia y les damos visibilidad pronto más noticias sobre la ola de luz estamos terminando de afinar detalles ya les pasaré en dónde cuándo a qué hora y cómo podrán participar en los diferentes estados sigan las redes sociales de duelo respetado donde vamos a estar compartiendo toda la información y si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando qué es la ola de luz y qué es este movimiento que hay te invito a que vayas al podcast en la primera temporada te cuento qué es lo que se conmemora en el mes de octubre cuál es su origen y cómo inicia todo este movimiento a nivel mundial todos preparados para la ola de luz 20-24 el día de hoy nos acompaña mariana galás ella es licenciada en sociología es presidenta y fundadora de disidencias por méxico y es creadora del proyecto danae y de verdad a mí me emociona muchísimo porque cuando nos conocimos precisamente en un evento de pilu el platicar y el ver cómo ella a raíz de su experiencia alza la voz para estos duelos me llena de esperanza porque de pronto pues bueno ya las personas que vamos pues un poquito generaciones más adelantadas pues ya estamos saliendo como de estos temas en relaciones con fertilidad y con todo lo que implican los procesos que por supuesto seguimos dando el soporte y la con el acompañamiento pero me inquietaba mucho el tema de qué pasa con las generaciones que están entrando a este mundo y que de pronto no comprenden a veces el dolor que se siente o la experiencia entonces me encantó conocer a mariana y por eso le pedí que nos compartiera pues todo su camino cómo estás mariana bienvenida muy bien muchas gracias aquí sufriendo un poquito con este frío oigan ella dice frío yo digo por fin el clima está perfecto ven ven a eso me refiero a la juventud caray también el haber crecido en la playa como que por supuesto es que sí 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 claro son cosas que ya traemos aunque uno no quiera o digan ahí no como crees así ya vives aquí no bueno pues es que es parte de nuestra historia oye mariana ver cuéntanos cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional y perinatal pues mira todo empezó en el 2021 si mal no recuerdo tuve una cirugía de mixta un teratoma del ovario y me dijeron tú vas a poder ser mamá tú no te preocupes porque uno de mis más grandes sueños es ser mamá es 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 tener hijos y poder cuidar de ellos y y muy cliche a lo mejor lo sé pero darles eso que nunca tuve darles ese cariño que tal vez yo no tuve de parte de mi mamá pero que pues ellos sí lo tengan este pues pasa esto luego después me crece un quiste el quiste pues explota me tienen que quitar un pedazo de mi útero y pues también me hacen una oferoctomía que me quitan el ovario que se tronó la trompa de falopio todo 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 entonces queda esa parte de cicatrizada es importante para la historia y bueno cuando estoy con mi expareja ya en este momento y cuando estaba con él pues quedamos embarazados y como dijimos bueno estamos estables económicamente pensamos estables emocionalmente y toda esta parte que pues estamos bien pues dijimos adelante con esto y es desde yo me enteré aproximadamente cuando tenía como tres semanas entonces desde el momento uno fue háblale al ginecólogo porque sabemos que es embarazo de alto riesgo háblale al ginecólogo háblale a todo mundo a la nutróloga porque para esto yo estaba en una dieta vegetariana entonces háblale al ginecólogo a la nutróloga háblale a el endocrinólogo porque yo tengo diabetes tipo 1 y sabemos que la diabetes gestional pues es muy pesada es complicada vaya entonces fue como de que no pues o sea así como vas empezamos a hacer un montón de citas comprar pastillas prenatales no sabíamos cuál comprar compramos el montón pues yo tenía 19 años en ese entonces y decíamos todo el mundo nos va a tachar de que es que son jóvenes y que no sé y fue como de que probablemente sí pero es algo que nosotros queremos es algo que realmente estaba en nuestros planes porque tú sabes que cuando no te cuidas pues algo va a pasar entonces era algo que nosotros ya teníamos como previsto entonces cuando vamos con el ginecólogo me dice está implantada en la parte cicatrizada y cuando me dice está implantada en la parte cicatrizada yo sabía lo que iba a pasar entonces fue como ahora sí que me te muevas sé qué es lo que me estás diciendo o sea esto se puede perder entonces me quedé acostada simplemente no me movía este salía muy poco sólo iba a clases este estaba como en mi segundo semestre y es cuando empiezo a sentirme yo rara le marco al ginecólogo y me iban a hacer como enclapar el útero algo así como para que ajá para que no se viniera esto yo lo tenía programado dije bueno que me lo hagan un viernes jueves para poder descansar viernes pago domingo y el lunes pues yo ya estar bien para poder ir a mis clases más pesadas no y iba a ser iba a ser un viernes porque el jueves me levantó pero me sentía como si me hubiera hecho del baño y dije mi instinto fue como yo tengo un perro y tiene epilepsia dije baggy se hizo pipí pero como que algo en mí no quería abrir los ojos como que me quedé así para esto yo tenía dos meses de embarazo tenía ya como un mes y medio de que yo me había enterado y yo soy enemiga de que hasta los tres meses puedes decir tu embarazo porque es una violencia obstétrica porque tengo que estar escondiendo algo que tengo uso de razón o sea es un tengo que estar mintiendo de porque mis amigos evidentemente van a preguntar hoy no quieres tomar porque no quieres tomar todos sabían que yo quería ser mamá entonces no simplemente era una alegría que me estaba quitando yo sino hasta mis amigos porque era de que cuando yo les dije a la mayoría de ellos fue como una amiga lloro otra ya quería bajar al cielo de las estrellas mi mejor amigo vive en canadá y fue de te voy a mandar la cuna te voy a mandar todo o sea yo quiero quiero estar presente todo fue como no es el primer bebé del de mi círculo social ya ya hay más bebés pero sí fue como el es es tu bebé sabes es tú que tú tanto lo has anhelado y tanto lo has querido y tanto has soñado con eso no entonces yo fui enemiga yo sigo siendo enemiga de que hay hasta los tres meses tienes que decirlo entonces pues fue como yo ya lo había dicho y es cuando empezamos a buscar nombres como a mí a nosotros nos habían dicho que iba a ser muy difícil que fuéramos papás lo sentimos como este este esta lluvia en un desierto y cuando yo le digo eso a diego me dice oye y si buscamos un nombre con ese significado y es cuando nos encontramos con el nombre de danae sea niño sea niña se va a llamar danae porque era como esta lluvia en esta tierra árida no porque así me sentía yo porque era como es que no sirvo o sea no cuántos meses lo hemos intentado y yo no sirvo si tengo amigas que a la primera y por accidente ya son mamás entonces es cuando empieza todo esto y cuando abro los ojos se me vino todo esto que ya veamos que estaba platicando y me quedé así de quiero abrir los ojos no los voy a abrir pero es cuando mi mamá me dice entra al cuarto y me dice empieza a gritar y yo que y es cuando me reviso y me quedo así mi mamá no sabía mi mamá pensó te volviste a desangrar te tronó otro ovario algo pero entonces mi hijo yo me tengo que ir a trabajar háblale a diego este porque para eso nosotros apenas estábamos buscando una casa este y fue háblale a diego y vayan al doctor y no quiero que vaya sola y fue como ok entonces mi reacción fue mi mamá pensó que me había tronado otro bar yo dije lo perdí lo perdí o sea y me quedé me quedé yo me acuerdo que me quedé como unos 20 minutos sin broma así mi perro duerme conmigo y él sentía como que él ya sabía que no lo pues yo no lo platiqué con mi perro evidentemente pero él sabía porque se acostaba en mi panza y se quedaba si yo me quedaba cinco horas acostada en cinco horas iba a estar acostado arriba de mi panza entonces él dormía conmigo y no sé cómo volteó y lo veo lleno de sangre y mi instinto fue te voy a bañar como que entré en shock y fue lo empecé a limpiar a él pero yo así con mi pijama llena de sangre y yo así ok no pasa nada no pasa nada entonces entré como en shock me cambio mi mamá me ayuda a quitar las sábanas y ya se va a trabajar y yo me quedo así como ok no pasa nada para esto mi pareja me dice oye no puedo salir del trabajo tenemos un caso muy importante y yo no te preocupes le hablo a mi hermano oye necesito que vengas por mí dijo qué pasó yo no sé no sé porque entre esta etapa de negación de no quiero decir qué pasó por supuesto entonces pues llego a mi ginecóloga de confianza este y me dice lo perdiste y yo no 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 ahí está no me he movido no he hecho nada no me di a tiempo porque siquiera en ese mes que que estaba embarazada y que en esas tres semanas y yo no había tomado por suerte o sea dije no he tomado no he fumado no he hecho ejercicio dejé de bailar este ya no me muevo no subo escaleras no doy brincos ni siquiera de emoción no hago nada no hay una razón por la que yo lo haya perdido ni siquiera me emocioné trataba de no emocionar me no hacía nada que pudiera lastimar a mi bebé y si me estás diciendo que mi útero que es donde se supone que él debe ella él debe de estar sano es lo mismo que lo sacó y se queda así como qué te digo y yo no le creí fui con el primer ginecólogo que es con quien me opera él me opera él no sabía que estaba embarazada porque era mi médico familiar y yo no vaya a ser que le vaya a decir a mi mamá yo quiero decirle a mi modo ya que yo quería decirle a mi tiempo entonces voy con él le dije ay es que estoy sangrando mucho este y como no me hizo evidentemente no me hizo los los exámenes pertinentes porque yo no le dije que estaba embarazada él nomás me hace un eco y me dice no tienes tu útero tienes mucha sangre pero te está bajando y yo ok todo bien todo bien dice si tienes mucho coágulo me hablas y yo ok regreso a carro con mi hermano y me queda así y yo que hice mal mi primer pensamiento fue y yo hice algo mal claramente entonces fue un yo me acuerdo que en la tarde yo en ese día fui a la escuela porque yo quería hacer mi vida normal me puse estas compresas ni siquiera se ocupas de esas compresas que son como en pañal porque era mucha la sangre pero yo no me quería cortar entonces mis amigos me veían blanca o sea no pálida blanca transparente me llevan dijeron se le está bajando el azúcar porque yo no le había dicho a nadie y me ven y me ven manchada y se me quedan viendo y lo único que hacen creo que ni ellos habían que decir me abrazan y yo no no me abracen no me abracen no me abracen no quiero que me abracen si me abrazan si pasó y no pasó yo sigo y ahí está y no sé a lo mejor es mucha sangre es un embarazo críptico no sé o sea yo empecé a ver todas las teorías de tiktok en mi mente de que está ahí yo sé que sigue ahí entonces es cuando llega mi pareja y es cuando lo veo y lo único que se me sale decirles perdón la cagué yo no sé no sé qué hice pero la cagué porque es mi culpa porque yo lo traía o sea estaba aquí o sea se supone que donde debe estar seguro y protegido no lo aseguró ni lo protegió entonces es mi culpa y me dijo no pienses en eso ahorita este vente vámonos a la casa venimos aquí a mi casa y me hace unas compresas porque para esto yo no podía caminar o sea yo estaba así del dolor o sea no era un si me encorvaba no 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 todavía siento que puedo sentir ese dolor entonces me quedé en mi cama y yo sólo sentí pues él se acuesta me cuesta como de cucharita y me dice no es tu culpa quizás que a lo mejor no se equivocamos no estabas embarazada no te bajó eso fue un falso positivo ahorita tienes un chingo de hormonas porque por el tema de la diabetes porque es hormonal porque te acaban de quitar tú no te preocupes tú no estabas embarazada y yo pero es que si estaba embarazada yo 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 lo vi o sea yo vi la prueba de embarazo yo fui con la ginecolada vi o sea no se podía ver todo ya en ultrasonido pero hay una parte que se engruesa más que es cuando se supone que estamos embarazadas y todo y le dije o sea yo vi soy soy consciente de que si estaba embarazada no fue un embarazo psicológico o sea yo lo vi lo viví o sea para mí era levantarme a las seis de la mañana porque yo fui de esas que los vómitos no la dejaron yo agradecía el vomitar que sea así todos los días porque sigo embarazada gracias 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 universo acepto estos vómitos con todo el amor del mundo y todos mis antojos entonces todos eran como güey no te estresa maria arte no no güey yo estoy feliz estoy viviendo la mejor etapa de mi vida entonces todo esto se me empezó a pasar cuando estaba acostada y cuando él me dice no estás embarazada y yo no si estoy si estaba embarazada al final los dos tuvimos maneras diferentes de vivir el duelo el de él yo lo niego si si no pasó o sea si yo digo que no pasó en algún momento me voy a creer el que no pasó y yo fue un lo viví yo lo tenía como que no pasó entonces estuvimos así que te gustan dos meses y cuando se quedaba dormida a mi casa yo escuchaba que se iba al baño a llorar yo yo sí me quedaba como es que perdóname fue mi culpa y él me decía no pues que no tengo nada que culpar y luego me cagaba la gente que me dijera es que estás joven que lloras estás joven y yo estoy joven tengo 19 años y llevo más de dos abortos tengo 19 años y no puedo quedar embarazada no me digas que estoy joven porque estoy en la mera edad donde me ven y quedo embarazada y no quedo embarazada los pierdo no me digas que todo está bien porque nada está bien y llegó en ese punto donde me empecé a frustrar porque bueno es que o es mi cuerpo el que está mal o soy yo o es mi mente o qué o sea llegó ese momento del duelo donde ya llega el enojo no de que qué carajos o sea ya hubo un momento donde ya para eso obviamente las dos partes tuvimos que ir al psicólogo y yo me acuerdo que elegí al psicólogo bueno que chingados es que estoy imputada estoy encabronada y estoy enojada porque yo veo que mis amigas las miran y quedan embarazadas que ya tienen sus bebés y sí estoy celosa porque muchas de ellas no querían ser mamás y yo sí y tengo los recursos para poder quedar o sea para darles una buena vida tengo la estabilidad emocional o sea tengo todo para poder tener un hijo tengo y por mi carrera no me preocupa mis profes la verdad menos uno que ahorita te platicaré un poquito más de él mis profes la neta yo veía que eran bien buena onda con las chicas que tenían sus hijos dije yo no me preocupa por eso por los abogados de allá enfrente porque mi ex es abogado tal vez sí pero me los llevo a sociología y el niño va a ser el sociólogo y fue cuando empecé con esta parte de que y es que estoy imputada porque todo mundo me dice no pasa nada estás joven y yo estoy joven y no puedo quedar mi embarazo más grande ha sido de 12 dos meses qué onda yo esto no debería ser normal sí o sea y cuando mucha me empecé a unir como grupos de mujeres y me decían ay wey pero porque reduces toda tu vida a un bebé y yo porque porque es mi sueño cada quien su pedo cada quien sus sueños y cada quien lo que quiera o sea mi sueño es ser mamá porque mi sueño es crear a niños buenos y amados y me decían ay wey pues puedes adoptar no lo mismo y sí qué chingón pero aparte el adoptar es un adoptar que si yo quiero tener hijos en tres años tengo que empezar ahorita el poder adoptar pero además la la adopción que lo hemos platicado mucho la la adopción no es una opción no es una opción para la fertilidad no es una opción para quienes podemos presentar en el camino dificultades para la procreación la adopción es una elección y es por los niños no por nosotras me choca también que den esa opción de adopta no es que la opción la adopción no es una opción es una decisión consciente muy consciente y es por los niños entonces claro da mucho coraje no y luego qué pasa que sus papás luego se sienten incompletos y ya no quieren al niño después porque ha pasado sí es súper complejo el tema no y es cuando yo me enojaba y decía y ya fue cuando me salí de esos grupos porque me estresaba que me dijeran ay wey tú quisieras ser mamá y que no puedes pues wey hay cosas mejores estudia tu carrera discúlpame pero soy o sea yo terminé mi carrera en bueno estoy por terminar mi carrera en dos años y medio para mi carrera dura cuatro años o sea no soy un estudiante promedio soy una estudiante de excelencia o sea no voy a truncar nada ni ese niño iba a truncar nada en mi vida o sea obviamente nadie dice que va a ser fácil porque no lo es es un niño es una vida venía a cambiar muchas cosas pero era algo que nosotros queríamos entonces es cuando empieza toda esta parte del enojo porque me dicen es que eres joven y yo bueno las juventudes que no podemos sufrir de esto y es cuando yo me empiezo a empapar un poquito más de todo esto y una noche me da un ataque de ansiedad y digo estoy hasta la madre cuántas morras no me están pasando por esto o sea y en ese momento una amiga una conocida mía tiene un aborto por elección y no la dejan faltar a clases y yo cuando tuve mi aborto no podía ni subir las escaleras y uno de mis maestros me dice pues a ver cómo lo haces pero yo te quiero aquí los demás de mis profes buenísimos amorosos de falta lo que tengas que faltar a mí no me importa entrégame los trabajos me mandan mensajes de oye mira estuvimos hoy en clase buenos profes pero tenemos profes y existen profes que es como pues a lo mejor tú lo quisiste abortar y aunque así lo haya querido abortar debo de tener un derecho que diga oye déjame descansar entonces es cuando empiezo a leer la ley orgánica de udg y dijo bueno no de nada en caso de que ya esté embarazada no viene que me tienen que cubrir no viene nada me leí todas las las leyes de los estudiantes la de los los maestros los los del sindicato me ley todo 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 para los alumnos no viene absolutamente nada en tema de de embarazos y es cuando al final soy socióloga no mi mi tema es ver problemáticas y trabajarlas entonces es cuando me alío con maestros y empiezo a decir bueno pues es que porque nadie voltea a ver a las estudiantes embarazadas es una méndiga realidad mira yo soy de cux tenemos mota aquí en la esquina aquí acá tenemos donde sea y en todos lados se fuma está muy chido pero hay mamás que tienen que llevar a sus niños a la a la universidad y no quieres que estén oliendo eso porque son niños o sea que lo vean no pasa nada o sea no por no es por satanizar las cosas pero que no lo estén oliendo entonces es un ambiente para menores exacto y muchos de mis compañeros con los que debatía me dicen pues es que güey estos no son espacios para niños pero tienes al 10% de las estudiantes universitarias que tienen hijos y que hacen exacto no se les contemos es que ya empiezo y yo no sé nada de leyes yo en en la relación de del proyecto de ana e yo fue un ok hay que hacerlo pero no sé dónde empezar es cuando vienen dos personas increíbles a mi vida es abrica ella es politóloga y maresa también politóloga amigas mías y yo les dije güey tengo este proyecto no sé cómo trabajarlo no sé cómo hacerlo no sé cómo empezar pero quiero ser o sea no nos podemos quedar así o sea sólo les voy a pedir una cosa no le quiten es lo único que me queda mi bebé no me quiten el nombre del proyecto de ana es mi bebé no la tengo presente pero es mi bebé y yo juro que hubiera sido niña entonces es mi bebé es mi niña no le vayas a cambiar el nombre porque si el proyecto que yo le estoy haciendo a ella y que en algún momento cuando yo vaya a ser mamá otra vez ese proyecto se le va a quedar a ese bebé y va a ser su legado y y nunca más le van a poder decir ay es que tu bebé no era planeado pues no pero estoy haciendo un proyecto de ley para que ese bebé nazca con todas las comodidades del mundo entonces pues fue ese tipo de cosas que yo dije se tiene que hacer mis amigas me dijeron güey nunca le cambiaremos el nombre a menos que tú lo pidas y se vas es cuando hablamos con el maestro tonativo bravo padilla porque él fue quien empezó a hacerlo de los lactarios universitarios así es entonces empezamos a hablar con él y él me dice vete con selenita de pil entonces mejor y con selenita adorada porque yo no viví la parte de lactancia honestamente yo no sé lo todo lo que sé lo sé por selenita entonces yo no sabía sabía que era importante sabía que tengo compañeras que están dando de comer en los baños perdóname geo pero ni tú ni yo comemos en los baños los bebés porque tienen que comer en los baños sí tal cual es como que yo sí les decía de que bueno es que nadie come en los baños o sea hasta ves comiendo yo cuando pues entre clases yo tomo 13 clases por semestre entonces entre clases yo voy comiendo algo que tengo que ir al baño acompañó a mis amigas y voy comiendo así como puedo y me se me ven viendo raro que como en el baño oye pues como no vas a ver raro que un bebé como en el baño es correcto es correcto ahí estamos ahí estamos sí como que se quiso colgar pero y es cuando yo empiezo con toda esta parte que no manches o sea yo no puedo este vivir todo esto y dejarlo así y mi manera de superar el duelo fue esta es la manera es mi proyecto y es de mi bebé entonces me gustaría decir que yo hice todo sola pero el papá diego él siempre fue como ok mira ya leí tantas legislaturas pero nada de eso yo no sé nada de derecho pero y él era esa parte complementaria de lo podemos meter aquí acá tarará 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 entre ábrica maresa y yo creamos el proyecto danae y es cuando y selenita aporta toda la parte de lactancia y es cuando digo una asociación civil tiene que apoyar esto y es cuando en su momento cuando yo era presidenta de lgb rights empezamos yo les dije a mis compañeros yo sé que es una asociación lgbt pero es que también hay madres lgbt que viven esto esto nos incluye a todos a todos porque eso es una personalidad que todos vivimos y es cuando va mis compañeros a nace si mario neto todos me dijeron de que un güey dale pasamos este a de lgbt rights a disidencias por méxico es cuando creamos esta nueva organización la volvemos a hacer de cero volvemos a empezar todo y nuestros dos dos proyectos era manzanita y que si es algo más lgbt y del proyecto danae es cuando me voy este cuando me postulo como candidata a la presidencia de sociología en la feo y ahí yo llevaba ese estandarte yo era la que la que la que luchaba por la maternidad me tocó ver compañeras que luchaba o sea que traían a sus niños cuando yo iba a salonear y es cuando vivo una de las violencias políticas más grandes que he vivido cuando empieza a correrse el rumor no el rumor me llegan a decir wey tales personas están burlando de que tú abortas y yo lo tomamos a juego y es cuando yo subo un vídeo a mis redes sociales le digo de cuando acá el aborto es algo que da risa así es algo de lo cual nos tenemos que burlar sé que como persona que está postulando a una candidatura pues estoy expuesta a muchas cosas pero respeto exacto o sea al final para mí fue un duelo y si yo lo estoy contando es porque sé que hay allá y fuera hay más personas que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo ya sea aborto por decisión o esté haciendo en silencio exactamente y es cuando creo en el eslogan del proyecto de ana que es madres maternidades dignas libres y por decisión porque es todo lo que debería de ser porque libres porque ahí va la suegra a decirte es que mi hijita no le estás dando bien de comer al bebé o ahí va x persona decirte ay es que si no se carga el bebé porque porque las maternidades deberían de ser libres y cada quien debería vivir su maternidad a gusto dignas porque dime si dime geo si es una maternidad digna el ir a dar de comer al baño el tener el una coordinadora de carrera no voy a decir cuál dice le dijo una compañera vas bienes a vas tienes a tu niño y te regresas cuando era cesárea eso es una maternidad digna no 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 y aparte todo lo que pasa es tu culpa y luego por decisión porque imagínate no querías tener y no están tus planes y yo soy el vivo ejemplo de que hay madres que no tienen que ser madres porque lo viví yo fui esa niña que su mamá no la quería y que toda la vida le dice es que me truncaste la carrera y todo eso hay mamás que no tienen que ser mamás y está bien y está bien la parte de la elección y de hecho quiero retomar aquí algo que tú ya hemos platicado mariana de un correo que digo la verdad es que lo me la pensé mucho en publicarlo y lo publique si no sabes de qué te hablo por ahí tengo un ruil en mis redes sociales que me pensé mucho en publicarlo porque normalmente este tipo de comentarios yo paso página o sea no me engancho no sea la terapia fácil y sencillo pero este en particular dije imagínate que soy una persona vulnerable que está en el momento cero en la parte más intensa del duelo cuestionándote si yo hice algo mal o porque no encajo en este modelo de cómo deben de vivirse el feminismo la maternidad y todo esto que de pronto se excluye a la maternidad y eres mal vista si lo quieres no y entonces de pronto recibir este correo honestamente a mí me dio mucha risa de qué onda con la gente no sea a mí no me alcanzan 24 horas al día y te toman la molestia de leer un artículo te toma la molestia de buscar la página te toma la molestia de buscar el formulario de contacto y de vaciar todo lo que tienes ahí de frustración y lo platicamos tú y yo porque a veces caemos en esta parte donde los derechos son para mí pero no para ti es decir yo tengo derecho a decidir interrumpir mi embarazo pero si tú vives un aborto espontáneo y si tú decides transitar un proceso de duelo en cualquiera de las dos vertientes te dicen que estás mal que no era nada que porque te pones así y te tachan bueno que no nos han dicho o sea desde provinciana provida este retrógrada misógina bueno un sin fin de cosas no cuando a ver pues así como tú tienes derecho a decidir no quiero ser mamá no quiero vivirlo a mí la verdad es que los niños y yo no somos como guau también no seas maltratante porque ahí sí sorry no pero por qué sientes que tienes derecho porque en ese correo les hago así un resumen prácticamente dijo que éramos unas ignorantes no por querer la maternidad en este tiempo y que que como es posible que nos quisiéramos cortar las venas porque no podemos ser mamá así es o sea unas cosas que yo decía madre santísima que además me queda claro no conoces mi historia pues o sea no tienes ni idea porque no me estoy cortando las venas por eso o sea ni por eso ni por nada este es el punto y aquí es algo que a ti insisto mi generación ya no pues o sea mi generación pues ya pasamos todas estas partes de los embarazos y de que si quiero no quiero ser mamá ya lo hecho hecho está pero a ti te tocan estos retos a tu generación les toca estos retos donde hay que ir mediando entre estos derechos que vamos adquiriendo pero no irme al otro lado de burlarme de vapulear de ignorar y hacer sentir mal a alguien porque quiere algo diferente que me parece que es retrogrado creo que si no te daña o sea no es como que hay es que quiero que tú te pongas un piercing porque a mí me gustan los piercings a ver espérame pues es que no ponte lo tú no porque me tengo por ello pero mientras nos dañe esta decisión si mientras sea una decisión con conciencia no por suplir no por a ver cuando sea mi decisión y asumo la responsabilidad de mi elección porque encima del proceso difícil en este caso centrándonos de nuestros duelos tenemos que pasar por no lo digas quedar bien ocultarlo y tratar de mimetizarte con un ambiente que está siendo maltratante porque piensas diferente no y es pesadísimo esta realidad mariana para ustedes está bien caníjera es una realidad mira yo de hecho en sí el proyecto de ane es simplemente la cortita porque yo le puse un título de tesis porque yo lo había puesto como personas gestantes porque porque hay personas no binarias que también hay hombres que pueden ser entonces yo lo puse como personas gestantes y es que estás borrando a la mujer y yo pues es que la mujer también puede gestar todo o sea los hombres trans también pueden gestar los o las personas no binarias también pueden gestar y es cuando decidí poner proyecto para maternidades paternidades y procesos de gestación y crianza que estén estudiando ese es el título completo claro porque porque fue un un estar sabes un estar peleando y es que quieres que nos sentamos culpables de los abortos y yo no que descanses en tus abortos o sea lo quieres o no o sea si quería ser bebé vas a ocupar un chingo de ayuda psicológica y un chingo y yo te ahorita que me dijiste esa de cortarse las venas yo sí fui esa yo sí fui la que entró en depresión y no se podía ni bañar exacto o sea yo sí fui si a mí me hubiera llegado ese correo si me mato o sea ese es el punto ese es el punto quien 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 da el derecho de decirte en un momento tan vulnerable algo tan ofensivo que te puede llevar a tomar una acción pues muy fuerte no y si es es hasta si tú lo estás compartiendo es porque no sabes cómo sacarlo ya no sabes con quién hablar porque porque si lo hablo con mi pareja mira digo yo no estamos juntos terminamos muy bien yo a diego lo amo es el mejor hombre que he conocido en mi vida es el mejor papá que yo le pude haber dado a mi bebé es es una gran persona pero yo sabía que si hablaba con él él sí me va él sí va a tener no sabía qué decir creo que ninguno de los dos sabíamos qué decir entonces no lo culpo porque yo sabía que él no sabía qué decir que entonces sí fue como que porque yo no lloraba conmigo no está esa una canción que hasta ahorita es la que más me ha movido de que la que siento aquí como hoy la de sabino la de que sería exacto que dice no le cuento nada a tu mamá porque si esto a mí me mata a ella o sea y es esta parte donde digo yo sé que yo también me estoy muriendo por dentro sé que tengo el corazón hecho añicos que no me lo puedo reparar con nada que siento que me estoy muriendo en vida y no lo puedo platicar con mi pareja porque está sintiendo lo mismo porque ninguno de los dos sabe cómo abordar este tema porque ninguno de los dos estaba preparado para una pérdida estábamos preparados para que yo no me fuera a mover estábamos preparados para que todo va a estar bien no pasa nada si no te mueves no perdemos al bebé cómo con cómo lo hablo que son mis redes sociales si son mis redes sociales al final no te gusta lo que hablas exacto es que es la vida o sea al final de cuentas yo sé cómo manejo mis redes sociales y si yo lo platiqué fue porque necesitaba sacar y por qué porque hay gente que está viviendo lo mismo mismas mamás hubo una esta conocida con la que también abortó y me dijo güey yo no me siento culpable pero estoy triste claro entonces fue como que yo la abracé nos abrazamos y nos unimos ¿por qué? porque ella dijo la neta yo no quiero ser mamá y no estoy lista para ser mamá y fue como yo sí quería ser mamá y yo sí estaba lista pero nos abrazamos porque sé cómo te estás sintiendo y tú sabes cómo me estoy sintiendo yo que el dolor físico es no me puedo parar me duele la espalda que tengo un recordatorio 24 7 que perdí a mi bebé que siempre está esa parte de perdí a mi bebé o sea sé que o sea yo en ese momento ya sé que no es mi culpa pero sé que tuve que trabajar un montón para no sentirme culpable entonces ahora vienes tú y me dices oye este es tu culpa me quedo así como o por qué quieres ser mamá o sea fue si me quedé un si estás mal porque tienes ese anhelo entonces yo la verdad es un si quiero ser mamá y ni modo y ya y decisión claro y decisión y es por eso te digo las que no quieran ser mamás que no sean mamás por favor porque luego los niños sufrimos un chingo pero las que queremos ser mamás búsquenlo lo más que puedan e inténtenlo y da y denle y créanme y sobre todo Mariana apoyarnos apoyarnos estas decisiones porque de verdad a veces te encuentras con personas que dices no pues es activista y va a estar súper metida en la causa y son las primeras en crucificarte entonces el poder apoyarnos mira yo no comprendo no no comprendo que quieras esto pero si es importante para ti yo lo respeto y te puedo apoyar a lo mejor de esta manera porque es lo que puedo hacer pero es esa cuestión del apoyo y es esa parte de abrazar oye se estoy viendo que ya está llorando simplemente te abrazo y ya porque tuviste una pérdida porque yo no vi a mi bebé yo no pude conocer y es algo que siempre me va a pensar yo no pude conocer los ojos de mi bebé yo creo que era un coágulo de células lo sé estudié ese tema o sea sé que era una cosita así porque lo veía en mi flow en mi aplicación yo sabía que iba creciendo yo sabía que no era la cosa más grande de este mundo sé que estaba de este tamaño pero era mismo así me acuerdo una mamá que dijo la enfermera retándola ¿para qué quieres si solo es pura sangre y puros coágulos? y dice pero ultimada madre mente son míos entrégamelos ¿no? o sea o sea sí o sea y es algo que no entiende la gente que por qué duele tanto y es como sabes las noches que pasé soñando en abrazar a mi bebé todos los días me metí a flow para ver cuánto me faltaba para dar a luz que yo ya tenía su nombre fuera niño, fuera niña iba a ser el mismo nombre que yo ya sabía cómo íbamos a decorar que yo ya sabía todo lo que quería hacer que yo sabía hasta qué estilo de educación le iba a dar yo ya sabía Diego tenía la broma de que yo le decía como él sabe mucho de carpintería le digo mira pues si quieres hazme en la cama tipo Montessori ¿tipo qué? Montessori y así quedó y después me decía oye hay que verlo de tu cama Marisa Marisa o esa y yo y yo Marisa es nuestra amiga yo te digo Montessori ah pues esa entonces podía a lo mejor y hay algo que a mí cero me gusta y que siempre lo he dicho que es primero las infancias y hay algo que la gente no entiende y a mí me frustra y dicen es que uno no nace sabiendo ser papá pero hay un chingo de cursos hay un chingo de cosas que son gratuitos por ejemplo a mí me tocó hay muchos en la Cruz Verde este de cómo la mejor manera de darle la alimentación complementaria a tu bebé para que no vaya a tener que se atragante o algo o sea son cosas que nosotros tomamos y eso siempre también te haces tu responsable de tu proceso y dime yo yo qué hacía con todos los folletos que tenían bebés yo veía bebés y se me hacía así la y se me hacía así como en casa saliva ajá porque era de que una de mis mejores amigas quedó embarazada al mismo tiempo y yo decía por favor yo le relajaba al universo que no pierda su bebé cuando nace yo voy a verla ella quedó al mismo tiempo se llevaban dos meses salió mucho y yo veía a la bebé decía podía ser mía y la veo ahorita la adoro es mi adoración es mi sobrimita pero siempre que la veo digo podría ser mi bebé ok Mariana hemos visto que la verdad tienen un gran reto ustedes como nuevas generaciones que están entrando a este tema de fertilidad de embarazos de respeto de derechos y a mí me gustaría para para ir cerrando el episodio de hoy hemos visto cómo surge el proyecto Danae hemos visto que surge como una causa para que en el caso de la universidad de Guadalajara que muchas personas están incluso fuera de México pues es una de las universidades públicas más importantes aquí en la república mexicana y en una de las de los centros universitarios que es el de ciencias sociales y humanidades que es donde Mariana y pues ahora sí que hizo todo esta primero su experiencia y todo este movimiento que viene a generar esta parte tan olvidada porque a mí de lo que me estás compartiendo me brincan muchas cosas pero principalmente me brinca una que es esta cuestión donde hablamos de que no se mira que están en edad reproductiva las y los alumnos de estas instituciones y sin embargo no se tienen contemplados ni cuestiones de apoyo ni cuestiones por ejemplo de lactarios y todo esto que apenas comienza todo ese movimiento de la mano de Pilu por supuesto y cómo queda esta gran laguna ante un tema de fertilidad bueno pues este proyecto lo llevamos en una plática con Susana de la Rosa que siempre nos ha abierto las puertas este con ella en el Congreso del Estado para proponerlo como algo que se va a llevar a cabo después este lo quisimos sacar por la FEU te digo que yo estuve pero la verdad la FEU es un lugar muy complicado de trabajar o sea nos quisieron robar el proyecto tres veces y luego nos dijeron de que pues no importa con quien salga lo importante es que salga y yo no pues o sea me ha costado sangre sudorista lágrimas es mi bebé te entiendo perfecto te entiendo o sea me estás robando a mi bebé no es lo que no se dan cuenta al querer tomar este proyecto ay es que esto ya se había trabajado desde hace mucho y yo no pero hasta que no empiece bien a eso nadie lo había tomado en cuenta lo saqué de la FEU verdaderamente quiero que se retome la UDG estoy viendo otros modos de llevar la UDG porque es necesario porque según una de las investigaciones que toqué de la maestra Susana Muñoz que es la encargada del organismo de género en la UDG ahí en CUCS pues el 6% de las estudiantes de universidad entran con bebés o embarazadas y el 1% de las de preparatoria están embarazadas es un problema que la UDG tiene que tocar al final de cuentas entonces pero en el universo esto no nomás se quede en UDG que se pase a todas las universidades y escuelas públicas porque es una realidad porque lamentablemente y me ha tocado ver casos de morritas de secundaria embarazadas sí es una realidad y nos falta la ley de ANAE consta en varias vertientes la primera es educación sexual para prevenir porque obviamente sabemos que necesitamos una mejor educación sexual totalmente o sea tenemos chavos que no se cuidan porque creen que con el condón no se siente ah mira pues no sientes con estos hay un montón más donde sí puedes o sea pero fíjate aquí me brinca algo y te voy a decir por un lado es tengo el acceso a los recursos ¿sí? porque puedo ir a un centro de salud y tengo acceso a métodos anticonceptivos pero por otro lado no se les enseña cómo es su cuerpo cómo conectar con tu cuerpo porque me ha tocado acompañar a mamás que me dicen Geo ni siquiera sabía cómo funcionaba mi ciclo menstrual o sea ni siquiera sabía que esto era parte de mi cuerpo ¿no? algunas funciones algunos temas de regulación y entonces en este sentido pues no es solamente la prevención sino creo que también primero el conocimiento del cuerpo no el básico que te dan que te deben de dar en casa no es obligación de la escuela pero no el básico de que ah sí pues tienes piernas cabezas tronco sistema reproductivo y sale bay no poder conectar poder sentir como mujeres por ejemplo ir fluyendo con los ciclos de acuerdo al ciclo menstrual y tomar decisiones con base al ciclo menstrual es bien lindo ese proceso y de hecho no nos damos cuenta las toallas higiénicas lo que nos y los tampones son el diablo o sea yo uso disco menstrual pero yo lo uso los primeros tres días que es cuando más flujo tengo los últimos dos yo hago lo que se llama el el sangrado libre el libre porque he visto que mi cuerpo se ha desintoxicado menos o sea y de hecho la sangre menstrual no huele no tiene olor no es toda la porquería que traen las toallas y todo eso entonces son esas cosas yo era de esas que le salían granitos en la ingle porque me rozaban las yo tengo muchas piernas mucha pues sí mucha pierna entonces me rozan a mí las toallas yo no me gusta usar eso o sea y es estarte conociendo a ti misma de que oye hasta lo sexual sabes que esto no me gusta pero esto sí me gusta y hay hay morritos que no saben ni conocer su sexualidad que están empezando su sexualidad bien chiquitos por una hipersexualización que hay ahorita en la sociedad exacto entonces no se están dando el tiempo de ser niños o sea yo veo niñas de 15 años que todavía se maquillan y todo manches a mí en mis 15 años mi mamá fue que maquillate bien un poquito o sea tú sigues siendo una niña y sigues o sea al final de cuentas respetar las etapas pues exactamente o sea porque yo yo se los digo a mis primas mucho vivan sus pinches etapas o sea sientan lo que es ser niños muchos tuvimos que crecer de putazo y yo una vez se lo dije a una yo crecí rápido y yo tuve que madurar mucho para que tú no para que tú vivas tu niñez ¿no? entonces pues pasa que es súper súper importante la parte educativa o sea definitivamente y este es uno de los pilares de Danae de la iniciativa exactamente entonces empezamos con lo que es educación pero si ya pasó orientación ¿qué va a pasar? ¿lo quieres tener? ¿no lo quieres tener? ¿cómo vamos a hacer el proceso de que tú tengas un descanso 40 días antes y 40 días después o lo que indique el médico para un embarazo dentro de la universidad y si quieres dar de baja el semestre ¿cómo te puedo ayudar yo a ti para que te puedas dar de baja este semestre? y que no pierdas tanto que a lo mejor nomás sea uno porque no sabes cómo porque hay muchos que dan de baja pero un año o sea ¿cómo te puedo ayudar yo? es la orientación después el posparto y la parte de los niños tú ya tuviste tu bebé ¿cómo te voy a ayudar yo para que tú tengas más comodidad? y eso lo propuso Pilu la verdad yo nunca voy a empoderarme de tu trabajo que no es mío Pilu puso toda la parte de lactancia en el proyecto nosotros no teníamos nada más que hubieran guarderías entonces es cuando Pilu nos pone que haya centros de lactarios híbridos porque también sean lactarios universitarios y aparte centros de acopio que ojo yo solo quiero dejar muy en claro que probablemente tú ya lo sabes pero hay gente que no y siempre me lo preguntan no es que tú vas a ir a donar la leche y que ay oye ya después yo puedo agarrar esa misma leche no va a pasar un proceso se va a llevar a la se van a dividir en tres una se va a llevar a la matriz de leche materna aquí en Guadalajara la otra se va a llevar a Q6 para hacerse la leche en polvo y la otra es la leche que normalmente no quedan estas dos que porque tiene mucha grasa que porque ya ves que a veces pasa esta leche se va a llevar a investigación que ahí mismo lo están haciendo exactamente o hasta a veces pueden pedirla de todos los centros universitarios que la necesiten o sea por ejemplo si yo soy de Q6 y yo estoy viendo algo en nutrición o en medicina que también ayudan o sea la leche materna ayuda para la leucemia y yo lo viví mi tío tenía 23 años y lamentablemente falleció pero a él le hizo un parote la leche materna entonces ¿por qué la leche materna nos ayuda? o sea o nomás fue su caso o sea se pueden hacer más investigaciones ¿no? entonces son esas cosas que queremos que el proyecto de Anae tenga que no nomás sea ve tienes a tu hijo y puedes descansar no sino que tengas un espacio seguro ver de qué manera podemos tener guarderías gratuitas en las universidades porque se necesitan no solo para nosotros las estudiantes sino para todas las mamás y las maestras que son necesarios entonces es más o menos lo que abarca el proyecto de Anae ahorita este nos habíamos acercado con Huicha Ramírez del Distrito 10 candidato del Distrito 10 lamentablemente pues las las elecciones no nos favorecieron pero vamos a seguir trabajando para que el proyecto de Anae llegue a donde tenga que llegar si tiene que llegar o sea la verdad mi tirada es que esto no solo se queda en Jalisco sino que también se queda en otras partes de México y que ya después crezca porque lo necesitamos porque México tiene según la ONC tiene uno de los números más altos en embarazos juveniles y es una realidad los adolescentes están embarazando los jóvenes adultos nos estábamos embarazando y ahorita fue todo esto que te platico fue en dos años el 25 de enero yo pierdo mi bebé lo empezamos a trabajar en mayo y así se creó la ley de Anae el proyecto de Anae y la verdad ha sido una experiencia muy agridulce pero he tenido tuve una gran pareja que me ayudó en todo tuve unas grandes amigas que me ayudaron en todo y tuve esa red de apoyo fue lo más importante si no te juro yo me hubiera colgado porque fue un mi cuerpo está mal yo estoy mal sí 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 es esa sensación y creo que desde el término que yo les invito mucho siempre por ejemplo cuando trabajamos con personal médico a transformar de yo perdí no, no perdí mi bebé falleció no por toda la sensación de culpa que nos genera y esto que compartes es bien valioso porque es que estoy mal que hice mal será que no funcionó será que tengo piezas defectuosas y te las cuestionas pero no te hablan de esto te dicen que eres joven que vas a tener más y yo sí, soy joven estuvimos nosotros intentándolo más de un año y medio y hasta la fecha no puedo volver a quedar embarazada y era tenía falsos positivos y era de que bueno pero ¿por qué? o sea no soy una mala persona creo que y te das cuenta que no tiene que ver con esta cuestión o sea no es un castigo no es no la vida la vida es la vida y estos procesos son parte de nuestra existencia yo lo entendí como una razón más grande que yo si yo no hubiera perdido a Danae yo no hubiera hecho todo el borlote que hice con el proyecto de Danae sí, claro Danae los dos meses que estuvo conmigo fue el tiempo suficiente para decir yo cumplí este tiempo en la tierra esto era lo que yo tenía fue la misión de Danae vení vení a a darnos el proyecto de Danae porque si yo no hubiera estado embarazada verdaderamente esto nunca hubiera pasado exacto yo lo veo ahora como eso mi bebé cumplió su tiempo en la tierra vino a hacer su misión el decir mira mami te va a doler vas a sentir que te mueres vas a sentir que no funcionas pero te va a ayudar a ti para crecer como persona a mi papá para crecer como persona porque Diego maduró muchísimo creo que los dos maduramos un chingo después de perder a Danae entonces fue un mamá y papá les vengo a enseñar esto y les vengo a dejar esto yo siempre digo yo aquí no sé si se nota pero yo tengo un tatuaje de dos mariposas y dice made in another life tal vez en otra vida yo sí tengo a mi bebé pero el proyecto no existe y cuántas mamás se quedaron sin apoyo tengo esas mariposas porque yo soy fiel creyente que cada yo tengo algo con las mariposas las mariposas siempre se me acercan y se me pegan o las tengo cerca o se me paran yo siempre he dicho que mi bebé está en esas mariposas y que es mi bebé diciéndome mami todo está bien o sea estoy aquí contigo yo te veo de lejitos y no pasa nada y yo sé que allá arriba mi papá la está cuidando junto con mi tío y mi montón de animales que también he sido mamá y al final aprendí a abrazar y decir sí soy mamá y esto lo hice gracias a una amiga mía que me llegó el 10 de mayo del año pasado y me abraza y me dice feliz día yo no soy mamá claro que eres mamá no tienes a tu bebé con nosotros pero eres mamá porque lo sufriste no sufriste el dolor de un parto pero es como si lo hubieras sufrido y al final y si tuviste ese dolor claro no manches el dolor ni de acuerdo claro que eres mamá y es parte de esta concientización en estos procesos Mariana de verdad mil gracias por compartir algo tan íntimo tan privado por permitirnos conocer a Danae a través de ti a través de cómo te expresas de tu bebé pero también gracias por compartir el proyecto que estoy segura que va a apoyar a muchísimas personas que pudieran requerir como de estos instrumentos de apoyo que ni siquiera tendríamos que estar haciendo pues o sea si el sentido común fuera el sentido común no tendríamos que estar trabajando ni haciendo iniciativas ni peleándonos ni buscando cómo concientizar de verdad te lo agradezco muchísimo y pues vamos a seguir adelante espero más adelante y vengas a compartirnos qué pasó con Danae cómo va el proyecto ya se aprobó todas estas buenas noticias que esperamos cuando estamos trabajando a través de diferentes iniciativas mil gracias no gracias por abrir estos espacios creo que es muy importante hablar sobre las pérdidas y es algo que sobre estos fallecimientos porque lo cuando no lo hablas se queda y no se por favor si la gente que está viendo esto no se esperen a los tres meses es violencia estética y duele un montón guardarte estos fallecimientos entonces gracias por abrir estos espacios y mira yo con mucho gusto espero contarte próximamente todo lo que pase con el proyecto Danae excelente pues gracias nuevamente y gracias a ti que nos acompañas espero que lo que compartimos el día de hoy de verdad sea de mucha esperanza de mucha utilidad y pues sigamos sigamos hablando de este pariente incómodo te mando un abrazo muy grande te agradezco que nos acompañaras te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y 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 Gracias.